Paldomar, Núñez, buen pase de Núñez, está Tovar, está Tovar, está Tovar, golazo, 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 gol, golazo de Nacional, golazo. Golazo, 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 Tommy Tobar le reventó el arco a Iván Brun, pone el partido 3 a 1, casi que asegura la victoria y algo sí asegura, se lleva la pelota a casa triplete del colombiano. Bueno, que pase ahí, no, al vacío y aparece el goleador, el jugador estrella que tiene este equipo, sin duda, Tobar, golpe de nocaut a los Tyson en este partido, no, y la fórmula conocida, Núñez, Tobar y gol para Nacional.